Bien, voy a hacer una pequeña introducción a los notebooks o cuadernos de Jupyter con los que trabajaremos bastante a lo largo del curso. Si dentro del aula virtual de programación para inteligencia artificial, en la unidad en la que estábamos, empezando con Python y herramientas de programación, dentro del material oficial del ministerio podéis encontrar aquí una pequeña introducción a lo que estamos hablando. Jupyter Notebooks y entornos compatibles. Principalmente trabajaremos con notebooks en local desde VS Code y con Google Colab para poder ejecutarlos en la nube. Hoy voy a empezar por comentar un poquito qué es Jupyter y ver cómo ejecutar algún notebook, cómo utilizarlo desde VS Code, donde os voy a proponer también una tarea con algunos ejercicios para empezar a trabajar con ello. Entonces, Jupyter viene de Julia, Python y R. Python y R ya hemos hablado, que son dos de los lenguajes más utilizados para inteligencia artificial. Nos centraremos sobre todo a lo largo del curso en Python y trabajaremos principalmente con él. Julia es otro lenguaje que ha tenido cierta relevancia en los últimos años, bastante popular, pero en el que no nos meteremos. Bien, aquí se nos habla de la instalación de Jupyter desde Anaconda. Si habéis instalado Anaconda dentro de Anaconda, ya viene la instalación de Jupyter, de JupyterLab. Hay que diferenciar entre JupyterLab y Jupyter Notebooks. Los notebooks son, ahora veremos un ejemplo, son los cuadernos donde vamos a poder utilizar celdas de código junto con celdas de Markdown y donde vamos a poder ver la ejecución de cada una de las celdas, vamos a poder ejecutarlas todas o ejecutarlas independientemente. Y dentro del proyecto de Jupyter, estos notebooks están en inicio pensados para ser ejecutados dentro de JupyterLab, que es como un IDE, pero que se ejecuta a través del navegador, en un servidor. Por eso aquí vemos que hay una ejecución en localhost en esta imagen. Yo no voy a instalar JupyterLab porque realmente VSCode ya nos va a permitir interpretarlos y trabajar con ellos directamente desde el IDE, que creo que es una opción más útil porque podemos tener otras herramientas integradas dentro del entorno. Pero aquí tendréis un ejemplo de cómo es JupyterLab. En cualquier caso, lo mismo que tenemos aquí, los notebooks, vamos a poder trabajar con ellos dentro de nuestros proyectos en VSCode, junto con ficheros .py de Python directamente o Markdown o lo que queramos. Entonces, partiendo de esta explicación, también os compartiré este repositorio de ejercicios que he añadido en mi cuenta de GitHub. Vamos a copiarlo, para echar un ojo, a este notebook que añadí aquí, por lo cual podemos clonar el repositorio. Perdón, estoy acostumbrado a copiar la ruta porque es la misma de cuando descargamos por HTTP, pero como ya habíamos explicado, ahora estoy trabajando con SSH. Copio, por lo tanto, esta ruta y clono este repositorio. Voy a elegir en esta carpeta que tengo de trabajo, como destino, y ahí lo estoy clonando. Y le voy a decir que me lo abra. Bien, ya tenemos en nuestro Workspace Python ejercicios. Me ha creado directamente aquí en mi carpeta de trabajo, que estaba vacía, una carpeta con el mismo nombre que el repositorio. Bien. Y la tenemos aquí en VSCode. Con lo cual podemos abrir, por ejemplo, este primer notebook. Bien. Aquí tenéis unos cuantos ejercicios que os voy a proponer que resolváis para practicar Python dentro de un notebook. ¿Qué nos encontramos? Con que tenemos celdas en Markdown. Aquí tenemos las opciones para añadir celdas, tanto de código como de Markdown. Detecta, en principio, el código, decíamos que podíamos utilizar Julia o Python o R. En la extensión, este pi de aquí, la nbs de notebook, el cuaderno de Python, ya nos indica que los fragmentos de código van a ser en Python. No estoy seguro de si se pueda incombinar, no he hecho la prueba, la verdad. En principio solo trabajaremos con Python. Entonces, lo que a menudo utilizaré van a ser fragmentos celdas como esta en Markdown. Sí que es como lo... Markdown es, como si recordáis, lo mismo con lo que hemos trabajado en, pues, por ejemplo... Si tengo por aquí, no lo tengo por aquí. En los apuntes que he subido de Machine Learning. ¿Vale? Ya lo habíamos comentado que esto está hecho en ficheros MD, que son Markdown. Donde, pues, cualquiera de estos ficheros de aquí, ¿no? Por ejemplo, el que subí de... con una solución a un ejemplo como el que se pide de los... en la tarea de un problema de test diagnóstico en Valles. Si lo veis en crudo, lo que vemos es el código Markdown, que luego se va a interpretar con este formato. Aquí vemos un título que nos genera automáticamente, porque tiene un pequeño CSS directamente, GitHub. Y si esto le da por cargar, ahí estamos. Vemos que realmente, pues, el título se marca simplemente con esta almohadilla aquí. Y, bueno, otro tipo de herramientas que había comentado. En cualquier caso, aquí lo que tengo, pues, lo mismo. He creado un título principal en esta celda. Y una celda por cada ejercicio con su explicación en Markdown. ¿Vale? Título 2 para el título. La explicación, el enunciado, un ejemplo de ejecución. El ejemplo de ejecución le pongo un fragmento de... Esto es para añadir fragmentos de código dentro de Markdown. Una vez estamos con notebooks, o sea, nosotros tendríamos... Se podría trabajar de varias maneras. Podemos trabajar con... Se pueden hacer apuntes en Markdown y meter fragmentos de código así. Esto se podría poner, por ejemplo, un fragmento de código en Python. Perdón. Con tres comillas invertidas. La tecla al lado de la P. Python. Y aquí podría copiar, pues, algo como esto que, de hecho, se me quedó aquí de unas pruebas que hice ayer y que tengo que quitar. ¿Vale? Entonces, pongo aquí un fragmento en Python. Y si le doy a OK, vemos que me lo interpreta y me lo colorea igualmente como Python. Del mismo modo, yo el enunciado lo podría poner directamente dentro de comentarios en un fragmento de Python. Esta celda es como si fuera... Todo esto me refiero así, claro. Toda esta celda es como si fuera un archivo .py y todo esto como si fuera un archivo .md. ¿Qué nos permiten los notebooks? Combinarlos para tener... Bueno, no es necesariamente mejor estructura porque podríamos tener un fichero Python con todo lo que queremos en comentarios, aunque esto nos va a permitir añadir formato, indicar eso, títulos, meter links, imágenes... Y además, la principal vendaja es que vamos a poder ejecutar independientemente cada una de las celdas. Y van a estar, además, las celdas puedes minimizarlas, están supeditadas al fragmento en markdown que tienes por encima. Bien, entonces, sobre todo el poder ejecutarlas independientemente. Si tienes un fichero, un gran fichero Python con ejemplos, un .py, tendrías que ejecutar todo o tener algún tipo de menú que seleccione que estás ejecutando o ir comentando y descomentando. Bien, entonces, aquí lo que le indico es que esto me lo ponga como código de ningún código en particular. Simplemente para que me resalte lo que es la ejecución en un código preformateado que recuerde al terminal. No tiene mayor importancia. No sería necesario. Pero bueno, esto, aquí os doy un ejemplo de cómo debería funcionar. Bien, he dicho lo cual. Entonces, primero, antes de nada, para que esto funcione, vemos que ya me lo interpreta ese tipo de ficheros, pero si intento ejecutar aquí cualquier cosa, como un hola mundo, ahora mismo es posible que hay sensores que ya había instalado antes, pero las he borrado para partir lo más desde cero. Sí que tengo las de Python, ya, pero solo tengo estas ahora mismo, las básicas de Python, Intelicode para las recomendaciones de uso. Ah, bueno, el Python Environment Manager sí será relevante, que es este de aquí, para manejar los environments. Haré, separaré y haré otro vídeo en el que instalaré aquí Kikonda. Ahora voy a, vamos a trabajar, voy a trabajar directamente con lo básico desde Python y Pip, yo creo. Vamos a ver. Entonces, la cuestión es, si yo ejecuto ahora aquí, primero me dice, ya me sugiere que tengo que instalar las extensiones de Python y Jupyter. Las de Python las tengo, pero me faltan las de Jupyter. Si le doy que lo haga, ya automáticamente me dice que está instalando esas extensiones. Y ahora, como ya le había dado a ejecutar, sigue intentando ejecutar, ¿vale? Este uno de aquí, creo que esto debía estar de antes, de la prueba que tenía antes y quedó guardado. Dentro de, debajo de cada celda de código nos va a mostrar lo que muestra, lo que, pues, a por pantalla, ¿vale? Entonces, tendría que elegir ahora algún environment de Python o un server de Jupyter, si tuviera instalado JupyterLab, que comentaba antes. Entonces, como environments de Python, ahora mismo tengo los básicos que vienen con Ubuntu. Yo podría seleccionar alguno de ellos, ya hemos dicho que vamos a trabajar con Python 3 en general. Aquí tenemos instalado Python 2 y Python 3 porque es necesario para librerías, son dependencias que tiene el propio Ubuntu. Voy a elegir, entonces, Python 3.8, por ejemplo, y me va a decir que requiere ePyKernel y el paquete pip. ¿Por qué? Porque ahora mismo tengo Python sin más, a secas. Entonces, si volvemos al terminal, como ya habíamos hecho alguna prueba, ¿no? Yo puedo ejecutar Python 3, Python o Python 3, ¿vale? Y me lleva a el modo interactivo del terminal de Python. Si salgo de aquí, podemos ver también dónde tengo instalado con, o perdón, bueno, con Wich. Podemos ver que Python 3 se está ejecutando, ¿vale? Que está instalado directamente en user barra bin, en las librerías principales del sistema. Y con where is podríamos ver las distintas instalaciones que tenemos de Python 3, ¿vale? Bien, en cualquier caso, lo que no tengo instalado es pip, que como sabéis, era necesario para instalar dependencias, necesitaremos pip o conda. Ya sea en su versión anaconda o en miniconda. Comentaba antes, esto que estamos viendo aquí es lo mismo, voy a darle a cancelar ahora mismo, porque si le doy a instalar, creo que ahora mismo va a fallar porque no tiene pip si quiere instalado. Bueno, la forma más sencilla con la que podríais trabajar sería, o tener instalado directamente anaconda, que os lo debería detectar aquí, esto funciona básicamente como, esta extensión de Python funciona como los, igual que la interfaz gráfica de gestión de environments de conda, ¿vale? Yo podría entonces, por ejemplo, ahora instalar pip directamente con apt install python3 pip, si mal no recuerdo. Vale, le decimos que lo instale. Bien, y entonces ya lo deberíamos, ahora deberíamos tener pip con el que podemos trabajar. No sé si aquí ahora me detectará entre los paquetes, porque si me voy a Python 2, por ejemplo, los paquetes están vacíos. Esto se ha instalado sobre Python 3, entiendo que sobre esta versión, y me detectará... Y efectivamente ahora tengo pip aquí, con lo cual ahora podría instalar directamente en este environment que estoy intentando usar, el de Python 3.8, que está en User Beam, podría instalar el paquete este que me pide aquí. Podría hacerlo desde... con pip install, como me indica aquí, el resto de opciones no sería estrictamente necesario, me parece. O podemos intentarlo directamente desde aquí, si me diera... Ah, no, perdón, las opciones de buscar para hacerlo desde la interfaz gráfica están pensadas para conda, aquí no me da esa opción. Entonces lo podemos hacer desde el terminal. Tanto desde este, como podría abrir un terminal en VSCode, ¿vale? Y aquí donde estoy, ahora tengo, pues puedo hacer un pip install de epi kernel. Por ahora con esto debería llegarnos. Bien, ahí lo tenemos. Entonces vamos a probar a ejecutar de nuevo. Y vemos que ya funciona. Que lo que no veo ahora es porque me ha ocultado... Ah, esto, me había minimizado. No sé cómo lo hice siquiera. En cualquier caso. Y vemos que ya me printeo. Ya tengo instalada la librería necesaria, el paquete necesario para poder ejecutar ficheros de... O sea, notebooks de Jupyter. Que ahora mismo, pues aquí en los paquetes tendré por aquí... Debería estar el IP... ¿Dónde está? Igual no ha actualizado. Vamos a ver... Sí, IP kernel. Que es lo que acabo de instalar. Bien. Vale. Realmente, estas son... Con esto lo tengo instalado en el sistema. Ahora mismo no estoy usando environments. V-bend aquí, por ejemplo, no hay ningún environment. Esto sería para los environments de pip. Que si recordáis, esto lo explicó Javi en uno de sus módulos. Los primeros environments aparecen con conda. Y luego pip, que es el gestor de paquetes tradicional de Python, copia el sistema y permite crear environments. Nosotros en general trabajaremos con conda. Podéis optar por instalar anaconda entero. Así también gestionáis los environments desde el interfaz gráfico que os comentó Javi. O a mí me resulta más cómodo esta extensión para tenerlo integrado en VS Code. Con lo cual, podríamos hacer algo como venirnos a... Voy a cerrar esto. Yo voy a trabajar en vez de con anaconda, con mini-conda. ¿Por qué? Ahora os lo explico. Porque anaconda lo que nos permite... Bueno, voy a buscarlo directamente. Nos vamos a instalar. Anaconda, como sabéis, contiene un montón de todos los paquetes necesarios para Machine Learning. Pero está pensado para instalar simplemente un entorno, un único environment base con todos los paquetes y trabajar con él. Si vamos a trabajar con environments, si vamos a crear environments nuevos para proyectos distintos, cada vez que creemos un environment nuevo, anaconda nos va a crear en él una versión no con todos los paquetes. Porque se lo estaría haciendo un montón de copias, copiando cada vez esos 4 GB de paquetes. Y al final, en cada environment nuevo vamos a tener que instalar. O sea que de facto tendríamos en cada nuevo environment un mini-conda. Anaconda nos permite trabajar más rápido directamente con un único environment de base. Pero si vamos a trabajar con distintos environments, al final es lo mismo tener mini-conda y lo tenemos más ligero. Entonces lo que voy a hacer, nos venimos aquí a Linux Installer, descargar el instalador. Y podéis descargar tanto esta ruta de aquí, que si veis aquí abajo aparece la URL de donde está este fichero. Como hacerlo desde terminal, como nos lo indica aquí, con vget, que va a descargar ese mismo fichero. Vale, entonces, por ejemplo, yo me vengo aquí a mi carpeta personal. Voy a hacer vget de este fichero. Vale. Bien, y lo voy a ejecutar ahora. Aquí aparecen más opciones que no serían necesarias. Aquí queda primero la carpeta mini-conda 3. Entonces, si ejecutáis directamente y se descarga el script y le pone esto como destino, con guión o, esto es el atajo para mi carpeta personal en Linux, ¿no? La carpeta, esta mini-conda 3 que acaba de crear dentro de mi carpeta personal y le simplifica el nombre, simplemente el script. Luego ejecuta ese script que acaba de descargar con las opciones para que sea desatendido y que lo instale directamente ahí. Pero lo vamos a hacer siguiendo las opciones más sencillo. Entonces, simplemente voy a hacer bash de, ¿cómo se llamaba esto? Mini-conda, esto, la última versión de mini-conda para Linux de 64 bits. Ejecutamos, iniciamos el proceso, me pide la licencia, puedo llegar hasta abajo o con la Q quitarla. Le digo que la acepto con Yes. La instalación, por defecto, se me va a ir a mi carpeta personal barra mini-conda 3, para los que no estén muy familiarizados con Linux, ¿no? Barra, es la carpeta, es el punto raíz donde está instalado el sistema, barra home, dentro de barra home están las cuentas de cada usuario, esta es mi carpeta personal, esto es a lo que accedes directamente con el burruñito como acceso directo rápido y entonces va a crear una carpeta, pues la misma que aquí se creaba manualmente, mini-conda 3. Así que le digo que sí y ya me la va a crear ahí, igualmente con el modo interactivo del instalador. Bien, y va a instalar a su vez en el mismo sitio, que es este de aquí. Entonces, aquí me pide si quiero modificar el fichero .bashrc, que es un fichero que se ejecuta siempre que arrancamos el sistema cada vez, para tener ya automáticamente configurado un arranque en un entorno de conda y tener conda a su vez dentro del path, de las variables de entorno, para que cuando ejecuto el comando conda sepa dónde buscarlo. Le voy a decir que sí. Si alguien tiene dudas sobre esto, que lo comente y, bueno, y pueda añadir información sobre unas funciones básicas, variables de entorno en Linux, dónde están y qué es lo que está sucediendo aquí por debajo. En este caso le voy a decir que sí, aunque la opción recomendada es que no, pero es más sencillo así para no pelearnos con cosas de sistema. Y ya estaría. De manera que ahora, si yo escribo conda, bueno, ahora mismo no lo localiza, porque tendría que, como me dice aquí, cerrar y reabrir la shell, el terminal en el que estoy. Otra forma que cerrar y reabrir es re-ejecutar ese fichero que os comentaba antes, con source, voy a re-ejecutar.bashrc, vale, ah, bueno, ahora me lo encuentra porque ya estoy, por si alguien se lía haciendo estas pruebas, perdón, ¿qué hago? Yo ahora mismo estoy en mi carpeta personal, ¿vale? Si hago cd de este simbolito que usábamos antes, me voy a la misma, esta es la ruta en la que estoy, esto es equivalente a esto. Y es aquí donde, vamos a hacerlo, donde tengo el fichero, todos los que están con puntos son ficheros ocultos, ¿vale? Yo aquí, para poder ver en el explorador, yo prefiero trabajar, ah, de hecho, no, aquí no, se me desconfigura cada vez, ¿no? Los ficheros ocultos, ¿vale? Vemos que son todos los que en Linux se ponen con un punto antes, un convenio. Y tenemos aquí bashrc, ¿vale? Entonces, lo que puedo hacer es un source de, ya, de punto bash, perdón, bashrc, o si estuviese en cualquier otra ruta, le podría poner la ruta absoluta con el atajo, esto es lo mismo, y a mi cuenta, a mi, al directorio en el que estoy, y ejecutarlo. Si lo ejecuto ahora vemos que aparece aquí base. ¿Qué me está diciendo? Que estoy en el entorno base de conda, que ya se ha instalado. Y ahora si escribo conda, si me localiza, porque también lo ha metido en el path. Así podemos mostrar lo que es la ruta de las variables de entorno path. Esto es las carpetas en las que va a buscar cada vez que escribo algo, como cuando escribo Python 3, para que Python 3 funcione, está, yo aquí no tengo, yo aquí no tengo dentro de la carpeta a la que estoy el ejecutable Python 3. ¿Dónde lo está buscando? En alguna de estas carpetas de aquí. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que está userbin, userbin, esta de aquí, sí, lo pongo así para que se vea mejor, barra user, barra bin, que es donde sabemos, hacemos, haciendo así, which python 3, vemos que es Python 3, ah, bueno, perdón, ahora mismo acaba de cambiar. Ahora ya está usando la instalación de Python 3, que está en el, en conda base, porque lo acabo de instalar. Pero, recordáis que lo hicimos antes, which python 3, y me salía que estaba usando el que estaba en la carpeta userbin. Aquí es donde lo estaba localizando. Si este ecopath, antes de, que no lo hice, antes de la ejecución de instalar miniconda, lo ejecutáis, os hubiera salido solo desde aquí. Lo que ha hecho es añadirle esto de aquí, los binarios de miniconda, ¿vale? Porque ahora he instalado miniconda, y entonces, como este, esta ruta está antes en el pad, cuando yo escribo Python 3, ahora lo localiza aquí. Voy a usar el Python 3 de mi entorno base, que de hecho, ahora habrá cambiado la versión. Esto lo podemos ver gráficamente ahora aquí. Esto que tenemos, si ahora actualizamos los environments globales, debería... Debería, pero igual aquí sí que hay que cerrar y abrir, porque parece que no actualiza tan... No, vamos a... Qué raro. Vamos a cerrar y abrir, yo creo que debería detectarlo. Vale, aquí lo tenemos. Ahora tenemos los de conda también, y tenemos base con Python 3.11. Vemos que además se ha actualizado a una versión más nueva. Antes estábamos con 3.8, estábamos usando esto de aquí, ¿vale? Y entonces ahora lo que tenemos es un environment llamado base, donde tenemos tanto pip dentro del propio environment, que ya son los paquetes que vienen por defecto en Miniconda, como la versión de Python que estamos usando, la 3.11.5. Vale, esto puede resultar un poco confuso, porque aquí vemos Python como un nivel de jerarquía superior. Aquí el environment se corresponde directamente con Python. ¿Por qué? Porque realmente aquí no hay un environment. Aquí simplemente estás usando directamente Python y el environment es el entorno de... Es el propio sistema. No hemos separado en environments. Entonces, realmente vamos a dejar de usar esto. Yo ahora, si por ejemplo... Yo ahora podría desinstalar pip directamente. ¿Por qué? No lo voy a necesitar porque voy a trabajar... Perdón. Voy a trabajar con pip dentro de los nuevos environments de conda. Entonces, por ejemplo, este paquete ya no sería necesario. Si sigo ejecutando esto, ahora mismo supongo que igual debería seguir funcionando. Sí, porque lo que es el IP... El paquete que instalé con pip sigue instalado. Ahora que lo pienso, he desinstalado pip y no el paquete que instalé con él. Me queda esa basurilla por ahí. Tengo que ver cómo desinstalar todos los paquetes que se han instalado con pip previamente, si quiero desinstalar pip. Pero bueno, no tiene importancia. Para no perder tiempo, vamos directamente al grano. Entonces, lo que vamos es a trabajar ahora con conda. Yo ahora podría cambiar aquí el kernel que tenía, seleccionar otro kernel y seleccionar este base, que de hecho es el que está por defecto en el environment. Vale, puedo seleccionar otro, Python environment, y ya me recomienda, con la estrellita, el de miniconda 3. El Python de miniconda 3. ¿Vale? Si ejecuto, ¿qué va a pasar ahora? Que me requiere otra vez el paquete de IPA y kernel, porque en este environment de conda no viene por defecto. Si le doy a instalar, no estoy seguro, creo que ya me lo he instado, no va a ser necesario hacerlo directamente desde el terminal de conda. Veamos. Se va a tomar, se toma un poco de tiempo. Estoy pausando, pero pues parece que ya lo tenemos, sí. Parece que lo he instalado y que ejecuta correctamente. Y aquí lo tenemos funcionando. Si abrimos aquí, vemos en los paquetes, veremos que tenemos instalado ahora, o no, habrá que volver a actualizar. Y aquí está, IPA y kernel. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos en base. Si quisiéramos crear un entorno nuevo, aparte de, bueno, podemos hacerlo por terminal, una extensión que también suele utilizar es la chuleta de conda para tenerla en PDF directamente aquí, que podéis buscar con... Si buscáis por conda, por ejemplo, ¿Vale? Esto. También os va a salir, si no lo tenéis, el Python Environment Manager, para no confundir con otras extensiones de Python, lo podéis, si buscáis conda, ya os sale, que es esta extensión que estoy usando para manejar los environments desde VS Code. Puedo instalar esto, ¿Vale? Que luego me lo va a abrir ahora, si hago control, shift, P para el comando, y elegimos pues la última. Instala varias de varias versiones, a vosotros saldrá para elegir, esto es porque me lo he guardado en los metadatos de VS Code, porque la tenía instalada antes, ¿Vale? Y aquí tenemos los comandos para hacerlo desde terminal. Podéis hacerlo desde terminal o desde aquí, desde el entorno. Aquí podríais directamente crear un entorno nuevo con el environment que creéis. Una cosa que no me gustaba mucho es que alguna vez que lo creé desde aquí me lo instalaba en el propio Workspace. Y la idea sería que estuvieran dentro de Miniconda 3 barra environments. Para hacerlo, lo más fácil, desde terminal, ahora que estamos en base, podemos venirnos aquí y create a new environment, ¿Vale? Conda create con el nombre. Hay varios criterios para los environments de Conda. Pueden ser nombres definitorios de qué va el proyecto en el que vas a trabajar, cuál es el paquete principal, o sea, la librería con la que vas a trabajar. Por ejemplo, si vamos a crear un environment específico para trabajar con TensorFlow, que ya he hablado alguna vez de ella, trabajaremos con ella. Las librerías más importantes para redes neuronales que trabajaremos serían PyTorch y TensorFlow y Keras, que es la capa por encima de TensorFlow, o la versión de Python. Por ejemplo, sería muy típico hacer algo como esto, Python 3.11, porque voy a trabajar aquí con Python 3.11 y tener otra versión para otras versiones de Python en caso de que necesite un environment con otras versiones de Python. en este caso, sin más, le voy a llamar, por ejemplo, environment1 y Py3.11. Un nombre compuesto de las dos cosas, algo un poco más descriptivo, aunque esto no explica demasiado, pero eso es para nuestras primeras pruebas. Y, bueno, lo voy a crear, me debería... vale, le digo que lo cree y veis que me lo crea en... ya me dice por defecto crearlo en miniconda barra environments. Podéis probar a crearlo desde aquí con new environment, pero creo que lo crea dentro del workspace y es mejor práctica tenerlo externo, porque así se puede reutilizar. Tenemos los environments por su lado y los workspace por su lado, aunque luego los vinculemos como está vinculado este aquí. Ahora, con este nuevo que tenemos, podríamos activarlo y, de hecho, nos suele dar una opción aquí, lo que pasa es que no sé por qué está con este warning, habrá que refrescar o algo o no, vamos a ver, pero bueno, lo podemos activar desde aquí. Podemos ejecutar esto que ya nos indica aquí para activar este environment, vale, esto será... ahí. Vale, y ahora vemos que nos lo ha cambiado, estamos en este environment. Ya estamos usando este otro environment aquí dentro. Sin embargo, aquí me lo sigue detectando como base para estar haciéndolo desde terminal. Esto debería actualizarlo. Vamos a ver. Lo puedo cambiar aquí ahora y venirme a... este. Vamos a ver qué pasa. Y ya ha detectado automáticamente que tiene que instalar, en este caso, y PyKernel, vale. que igual se toma otra vez un buen rato. No, parece que ahora va más rápido. Se ve que tendrá cachado algo de lo que bajó antes, no sé. Vale, y parece que esto está funcionando con el nuevo environment sin problemas. Aquí, ya estaba. No sé por qué tenía el warning este, había algo que se había desincronizado, será por haberlo hecho desde terminal. En cualquier caso, ahora tenemos la opción de con la estrella seleccionar qué es el environment activo del workspace para nuevos ficheros y demás. Entonces, la opción por defecto. Ya lo tenemos todo sincronizado. Tenemos los environments, está este, este está marcado como el por defecto, que a su vez es el kernel para este fichero de aquí. Y vemos que funciona. Bien, como introducción lo dejo aquí. En breve es cuando tengamos que instalar otras librerías externas, pero empezaremos a trabajar con NumPy dentro de poco. Ya la instalaremos de nuevo y volveré a explicar cualquier cosa que haya con esto. Cualquier duda que tengáis, problemas a la hora de instalarlo, recomiendo que juguéis un poco tanto con la extensión por terminal, bueno, lo mejor para trabajar con ello, que intentéis entender qué está pasando con los environments y cambiando entre ellos. Pero bueno, si tenéis cualquier duda comentadla y así para el siguiente vídeo cuando instale otra o cuando haya que instalar otras librerías, me puedo parar y repetir aquello que no haya quedado claro o hacerlo desde otro sitio o como sea. Vale, entonces os voy a proponer que hagáis estos ejercicios y los entreguéis. Como siempre van a estar en el repo, van a estar en un repo, recomendaría que hicierais un fork y lo modificaseis desde ahí, así también seguimos trabajando con Git. Hay que leer el enunciado, aquí he metido unos to-dos, para quien no lo sepa, esto típicamente se pone en comentarios en programación para indicar cosas que están pendientes de hacer. De hecho, yo solía usar una, suelo usar una extensión que os recomiendo, pero bueno, para programación en general, que es para ver todos los to-dos, que es esta de aquí. Lo que pasa es que detectamos ayer que no está funcionando del todo bien en este caso, porque con los environments, como realmente no son ficheros planos con to-dos, sino que ahora estoy aquí y ahora me detecta este de aquí solo, por ejemplo, y me lleva. Esto estaría muy bien en un proyecto software en general para ver todo lo que tienes pendiente y poder acceder directamente a ello. ¿Qué pasa? Que aquí hay otros y no me lo está detectando. Cuando hago clic en él, sí, me detecta estos dos y me deja detectar los otros. Al hacer clic en uno, en una celda u otro, es como si estuviese cambiando entre ficheros independientes. Esta extensión está pensada para ficheros, pues .python o de java o de otros lenguajes, pero no para notebooks. Así que no funciona del todo bien para identificar todos los todos los to-dos. Pero bueno, en cualquier caso que entendamos lo que es, simplemente cosas que están pendientes. Así que os escribí aquí, escribe tu solución. Tendríais que escribir la vuestra en este caso, ¿vale? Y podéis borrar el comentario porque ya no estaría pendiente de hacer. Y luego os pido que escribáis, que pongáis la dificultad que os habéis encontrado en el ejercicio del 1 al 5 para tener un poco de feedback de cómo lo estáis llevando y cuánto os han costado los ejercicios. De hecho, aquí, esto antes tenía, voy a corregir esto, que me quedo pendiente y que también hacedlo en todos los ejercicios. ¿Vale? Que se me había olvidado. Esto me quedo con la modificación de antes. Luego, el ejercicio 2 que está aquí, que me ha minimizado, ¿vale? Desplazar los elementos de una lista, también con inputs y outputs, ¿vale? Aquí ya no especifico que es donde hay que escribir la solución, pero pues en la celda de Python, lógicamente. Lo mismo ya no lo repito, ¿vale? Voy dando menos información en cada uno. En el tercero vuelvo a dar información y de hecho ya os doy una solución parcial. ¿Por qué? Porque ya no vamos a trabajar con inputs, que además a veces los inputs aquí muestran una ventana si hacéis un input de escribe tu peso. Da igual, no lo pongo ahora correcto, ¿vale? Peso igual a podría ser, tenéis que hacerlo vosotros después. Si ejecutáis esto, pide aquí el peso, ¿vale? Aquí pide el número y se ejecuta. Se ha ejecutado todo correctamente. No siempre va a poner en orden los prints aquí. ¿Por qué? Porque está mezclando el terminal que pone arriba con el de abajo. No tiene importancia. ¿Por qué? Si os llama la atención eso. El caso es que el ejercicio está aquí. Si lo movéis a un archivo .py va a funcionar. La cosa es que los notebooks no están pensados para hacer programas de terminal con una interfaz de terminal con inputs y prints. En general, no es que hoy en día sea lo más popular del mundo programar programas de terminal o sea, lo más demandado me refiero pero bueno, es típico para empezar a programar. Entonces, en estos ejercicios no es lo más habitual. Se podéis trabajar en un fichero .python como en el 3 en raya que os pedí. Entonces, por si os llama la atención. Pero bueno, aquí pongo dos para practicar con inputs y outputs y luego ya nos pasamos a código normal. Los notebooks van a estar pensados para ejecutar grandes notebooks con Machine Learning donde podemos tener una celda donde ejecutemos y nos muestra aquí una gráfica como de hecho antes veíamos en la imagen que teníamos aquí. Las ventajas que tiene es poder hacer cosas como estas. Yo puedo ejecutar solo esta celda y ver directamente las representaciones y luego ir paso a paso viendo lo que pasa con mi notebook. Para cada ejecución ir viendo qué es lo que pasa inmediatamente después ir ejecutando y no tener toda la ejecución todo el código por un lado y toda la ejecución seguida por otro. Entonces, en el tercero ya os doy un ejemplo de que estoy pidiendo específicamente una función que la completéis aquí. El comando pass no hace nada simplemente precisamente para que no me detecte aquí un error que ahora mismo no me está detectando porque el ID se ve que está un poco saturado sino aquí debería darme un warning porque hago una definición pero no hay ni return ni ninguna línea y la siguiente ve que no está tabulada. Entonces, del mismo modo que el to do ahí está esta sentencia que no hace nada y os pongo un ejemplo de cómo se probaría. Entonces, esto es para no hacerlo con interfaz. ¿Por qué? Pues porque es más trabajoso realmente andar testeando por interfaz. Lo lógico es testear así un código y luego por su parte testear por otra parte hacer la interfaz. Pero, a partir de aquí ya os voy a pedir ejemplos de código para que sepamos trabajar con Python pero no necesariamente pidiendo cosas que es más tedioso al usuario. ¿Vale? pongo otra vez el to do de que no os olvidéis del comentario aquí no lo puse pero ponedmelo en todos y en el cuarto ya directamente no os pongo la celda ¿para qué? Para que la pongáis vosotros lo podéis hacer desde aquí añadiendo código con esto se elimina o desde aquí más código más markdown y os pido este ejercicio. Y con esto más o menos estaría todo. Como he corregido esto que me quedó aquí voy a aprovechar para subirlo aquí podríamos ver los los cambios que acabo de hacer que me quedó esto vale quite esto correcto y el resto está igual añado vale yo que sé limpio porque tampoco hay mucho más que cometer aquí añado está en el stage comiteo y sincronizo para arriba y hago un push así que ahora tendréis pues esta última versión aquí con el cómic que acabo de hacer vale pues eso lo descargáis hacéis estos ejercicios y os mandaré por escrito las instrucciones para cómo entregarlo bien pues lo dejamos ahí con el cómic y como lo descargot y y el cómic lo descarga Gracias.